Yo no sé por qué actúas de esa manera Al mentir, si sabes bien que yo te quiero a ti Yo creí que todo eso había quedado atrás Pero no, hoy me doy cuenta de que no es así Lo he notado en tu mirada y en tu forma de besar Ya se han vuelto fríos tus besos y tu manera de amar Basta ya de convivir con la mentira Ya no soy el mismo de ayer Te aguanté porque yo tanto te quería Pero hoy te quiero y te digo adiós Yo no sé por qué actúas de esa manera Al fingir, si sabes bien que yo te quiero a ti Yo creí que todo eso había quedado atrás Pero no, hoy me doy cuenta de que no es así Lo he notado en tu mirada y en tu forma de besar Ya se han vuelto fríos tus besos y tu manera de amar Basta ya de convivir con la mentira Ya no soy el mismo de ayer Te aguanté porque yo tanto te quería Pero hoy te quiero y te digo adiós 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 Adiós